¿Qué es la valija nuclear? Es un procedimiento de eyección de los misiles nucleares. Estados Unidos tiene 8.000 de los 22.000 misiles nucleares que tiene la humanidad. ¿Me repetís? 8.000 de los 22.000. ¡Wow! Tiene capacidad de destruir varias veces el planeta si lo quiere. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ese protocolo, ese número, esa valija? Claro. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Fuerzas Armadas, Luis, que equivalen en poderío a la suma de las 14 Fuerzas Armadas que le siguen. Es decir, hay que sumar las Fuerzas Armadas de los 14 países que le siguen para equilibrar el poderío militar norteamericano. Hay que ir hasta tiempos del Imperio Romano para equilibrar, para encontrar otro desequilibrio tan grande. Martín Redrado ya está acá, enseguida lo vamos a saludar. Martín, muy buenas noches. ¿Cómo va? Muy buenas noches. Bueno, justo lo saludamos en el minuto en que está aterrizando el avión de Donald Trump. ¿Qué significa desde el punto de vista real, desde el punto de vista económico, por ejemplo, la llegada de Donald Trump y este G20? Bueno, el G20 veremos la resolución final. A mi juicio es muy importante que se focalice en temas concretos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de los 20 países. Por ejemplo, la inversión en obra pública, que haya más inversión en puentes, en caminos, en rutas, que todos los países que forman el G20, desde China, Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica, la India, todos se comprometan a invertir. Sobre todo porque tenemos que prepararnos para una próxima recesión. ¿Y qué van a hacer los países para poder coordinar políticas que nos saquen de esa recesión y central para el mundo? Trump, con los problemas que tiene. ¿Es consciente que Argentina tiene una recesión y que eventualmente lo tiene que ayudar con dinero constante y sonante, más allá de lo del Fondo Monetario Internacional? Bueno, él ha preferido ayudar a través del Fondo Monetario. Otros países, cuando han tenido crisis, como México, han recibido ayuda bilateral del Tesoro o de la Reserva Federal. Él ha preferido enviarnos al Fondo Monetario y darnos un apoyo muy contundente a través, recordemos que es el principal accionista del Fondo Monetario, así que ha definido que ese es el ámbito donde Estados Unidos va a apoyar a Argentina. Martín Redrado, ¿fue Trump el que definió realmente el volumen del dinero que le iban a dar a Argentina, las características? ¿Que terminó de convencer a algún otro jefe de Estado para definir el préstamo, que es histórico, ¿no? Es el préstamo más grande y más rápido que se le dio, creo que a un país jamás, ¿no? Sí, además, recordemos que primero hubo un acuerdo número uno y después a los 60 días hubo que reforzarlo ese acuerdo. De tal manera que mi visión es que el rol de Trump y de su administración fue determinante para que Argentina obtuviera 57 mil millones. No estuvo en los detalles. Los detalles es la línea técnica del Fondo. Vos tenés dos líneas. Una es la línea política, que son los directores ejecutivos del Fondo, que son los representantes de los accionistas. Estados Unidos tiene el 15% del capital accionario del Fondo Monetario, por lo tanto, es determinante. Y después está la línea técnica, que son los economistas de profesión, en donde, bueno, tiene una visión bastante ortodoxa de los ajustes y es lo que está viviendo hoy la Argentina. A ver, estamos esperando a Trump, está llegando Trump, va a aparecer en cualquier momento, pero el Fondo Monetario, con Trump o sin Trump, lo que dijo fue, te doy estabilidad, no te voy a dar crecimiento. Ese es mi laburo, darte estabilidad. Exactamente. Lo que te garantizó es que Argentina, aún si no tiene financiamiento, no va a entrar en cesación de pagos, no vuelve a una situación como el 2001. Ahora, el programa de crecimiento no es responsabilidad del Fondo, es responsabilidad nuestra. ¿Es el acontecimiento internacional más importante del mundo, esto, jamás en toda la historia de la Argentina, como lo dice el gobierno, cada vez que puede? Bueno, nunca hemos tenido 20 primeros mandatarios. Además, es importante, algunos G20 van los vicepresidentes, van los cancilleres. Acá tenemos todos los primeros, ya sea presidentes, primeros ministros, con lo cual, sí, sin dudas, también el mundo está viviendo una circunstancia muy particular, una potencia consolidada y una potencia emergente, como es China. Para mí se habla mucho del G7, del G8, del G20. Lo más importante para el mundo es el G2, es decir, la relación entre China y Estados Unidos, cómo se va a determinar, cómo se va a dar un balance, un equilibrio de poder, los avances que van a hacer uno y otro en cada continente, y ahí va a estar determinada también la dinámica de la economía mundial. ¿Y cómo están las cosas hoy entre Estados Unidos y China? Ahí Luis Rosales decía que una alternativa era que bajen los decibeles y empiecen a acordar, un principio de acuerdo, no que se hagan amigos para toda la vida. Está tensa en materia comercial. Estados Unidos quiere que se nivele el campo de juego, China tiene muchos productos que vende por debajo del costo, en términos de propiedad intelectual hay muchas cosas que copia China, y que las copia y las hace de manera masiva, y por lo tanto a costos más bajos que los Estados Unidos. Yo creo que el problema es el proceso, esta idea de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Hay que salir de esa dinámica, que a mi juicio no ayuda ni a China, ni a Estados Unidos, ni al mundo, y por lo menos lo que hay que mirar en la reunión Xi Jinping-Trump es que haya un proceso, de mínima, un proceso para resolver estas controversias. Ojalá se bajen las tensiones, eso le haría muy bien al mundo, pero por lo menos que haya un proceso natural. Miren, si hay diferencias entre los dos, en lugar de estar subiendo aranceles, bueno, tengamos un proceso que los pueda resolver. Luis Rosales, ¿qué está haciendo el avión? Contame un poco. Y está estacionando, te diría. Mira, ahí en la punta las primeras ventanas... Perdón, no sé si es la cámara. Qué pedazo de avión, ¿no? ¿Viste lo que es? ¿Es el avión oficial más grande del mundo? No, no necesariamente. El chino es muy grande, el turco es muy grande, el indio es muy grande. En cuanto a tamaño, ahora debe ser el más seguro y equipado. Las primeras ventanas es el dormitorio de Trump. A ver, contame, contame eso. Ahí abajito está el dormitorio de Trump. ¿Por qué está ahí? No sé por qué, será... ¿Por qué está ahí? Adelante y no... Adelante, adelante está el dormitorio. El área presidencial es la primera parte. Mirá, no sé, si ahí no está Trump. ¿Ahí se lo ve? Sí. No, no sé si es. No sé si es. Chico, no me anuncien nada más que hoy me hicieron tres cosas y casi no. Ah, es un doble, bueno, dale. Es un doble. Puede ser que sea. Mirá la cantidad de antenas que tiene, antenas y sistemas que tiene arriba, en el lomo del avión. Mirá lo que es. ¿Y eso por qué, Luis? Y ahí tiene comunicaciones. Vos pensá que cuando el presidente de los Estados Unidos está en el avión, el avión se transforma en el centro de decisiones, en la casa de gobierno de Estados Unidos, volante. Acordate, Luis, por ejemplo, cuando a Bush, hijo, le anuncian el ataque a los Estados Unidos, inmediatamente lo meten en el avión y lo tienen volando un rato largo por Estados Unidos para gobernar desde el avión, que era el lugar más seguro. ¿Eso cuándo fue? En el ataque a las Torres Gemelas. Lo tuvieron, wow. Rápidamente lo sacaron de la escuela donde estaba, en la Florida, y se lo llevaron al avión y empezaron a volar en los Estados Unidos porque es el lugar más seguro, más seguro que en tierra. El auto que está a las puertas, muy cerca del avión, el auto en el que se va a subir Trump, ¿es la bestia? Las bestias. Seguramente van las dos, no sé. Sí, creo que hay dos camionetas ahí. Sí, pero en general van en dos bestias para que no se sepan muy bien en cuál va, para duplicar las chances o para dividir por la mitad las chances de un atentado. No sabés a cuál tenés que tirarle, porque en las dos puede ir. Es decir, ¿sabés Luis que es todo un tema? Porque esta bajada en la escalera es uno de los momentos más vulnerables del presidente de Estados Unidos. Ah, mirá vos. El presidente de Estados Unidos está muy seguro dentro del avión, muy seguro en la limusina, muy seguro en la habitación donde va a estar porque está súper chequeada, pero ahora va a bajar en una escalera un rato largo al aire libre en un aeropuerto sudamericano, que para un presidente de Estados Unidos implica... ¿Y cómo se previene eso? Han hecho todo, tienen todo estudiado, todos los caminos. El espacio aéreo dicen que, hoy está averiguando a través de la gente del Ministerio de Seguridad, dicen que el espacio aéreo debería estar limpio, 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 limpio. Sí, de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Todavía no traen la escalera, mirá. ¿Y quién es la persona que está ahí? Sí, servicio secreto, Secret Service. Ahí le traen la escalera. Le dice que los únicos dos lugares que no tuvieron espacio libre fue en Venezuela y en China, ¿no? ¿Cómo? Espacio libre. Ahí está, perdón, periódico. Ahí está. La bestia. Ahí está. La bestia también es un lugar muy seguro. Están hechas para resistir ataques químicos. Alguna vez me contó Dick Morris, que... El consultor, ¿no? El consultor que lo asesoraba a Bill Clinton, que la primera vez que se sube a la limusina presidencial estaba muy asustado. Se acerca, le piden a Federico Pinedo que se acerque, yo supongo que al pie de la escalera, ¿no? Vos sabés que le dice Clinton, quedate tranquilo, Dick, que si nos llega a caer una bomba atómica acá cerca, solo hay que pedirle al chofer que ponga un poco más fuerte el aire acondicionado. Ese era el chiste que el presidente de Estados Unidos hacía de la seguridad que implica ir en la limusina presidencial. Una exageración, obviamente, pero... Ahí va Pinedo. Ahí va Pinedo, Monzó, Finocchiaro y una persona que yo vi en casi todas las recepciones, que no sé quién es, ¿no? Pues alguien de protocolo, ¿no? Sí. Luis, la ministra Bullrich dijo que van a proteger al presidente Trump junto con el servicio secreto, lo declaró hoy, minuto a minuto. ¿Dónde va a alojarse? ¿Dónde va a dormir el presidente de los Estados Unidos? En el Palacio de Hugo. Cerrado para Trump, ¿no? Sí, está todo cerrado para Trump y trata de acercarte ahí a la calle Posadas o a la calle de Bolivia Alvear, imposible. ¿Está cerrado para Trump? O sea, no hay nadie más en el hotel. No, nadie más en el hotel. El príncipe Saudita también cerró un hotel para él. Y finalmente duró en la residencia, ¿no? Bueno, para el príncipe Saudita eso no implica mucho dinero. Mirá esa camioneta que va atrás con las antenas seguramente tiene los inhibidores de celulares. Ah, mirá vos. Vos alrededor de la cápsula, como se llama, como le dicen, donde va el presidente, no podés accionar celulares porque es una forma de evitar posibles atentados accionados teleaccionados. O sea, accionados, digamos, accionados por teléfono. El nivel de seguridad es impresionante, ¿no? Es impresionante. Impresionante. No, y además es impresionante por los avances tecnológicos que tiene el mundo, ¿no? Yo digo, así como el mundo avanza y un misil te... Ahí sale Trump. Ahí sale Trump. Ahí sale Trump con Melania. Con Melania. A ver, corbata roja, traje azul. Melania siempre muy elegante. Le dio la mano porque en un momento no le había dado la mano. Sonríe Trump. Está con su peinadito habitual, presidente de Estados Unidos. Ella lo acompaña mucho, ¿no? Al presidente. Tiene su personalidad. Ella es eslovena. A ver, lo saluda Pinedo, ¿no? Pinedo. Monzó. El canciller. Pinedo habla inglés. Se supone que de manera fluida. El canciller y Finocchiaro. La verdad que a uno le puede gustar más o menos, ¿no? Pero tiene... La importancia se siente en el aire, ¿no? De este acontecimiento. ¿No, Martín Redrado? No, no fuera de cualquier cholulismo, ¿no? Porque... Sin duda es trascendente para Argentina tener al presidente de los Estados Unidos, al presidente de China, el primer ministro de Canadá, el primer ministro de Japón, el presidente de Francia, están las potencias mundiales y en este fin de semana el mundo va a estar mirando qué pasa en la Argentina. Allí están, Luis, también el embajador argentino de los Estados Unidos y el embajador de los Estados Unidos en Argentina. Ahí en la comitiva de recepción. Rápidamente el presidente y su señora se van a la limusina. ¿Qué manera de correr todos, no? Bueno, ya hicieron, se movieron de manera protocolar y ahora corren todos para todos lados. Es una película de verdad esto, ¿eh? ¿Sabés, Luis, que uno habla la serie de los presidentes? La bestia negra tiene un sistema sanitario interno. Claro. Es como un sistema sanitario. Donde puede haber tramp... Hay trampuciones de sangre. No, no, sí, yo sabía que hay una valija sanitaria que tiene... Sí, sí, sí. Y hay otra valija que tiene como todos los instrumentos para operarte si te tienen que operar de urgencia. Tiene la sangre del presidente y de la primera dama. Allá adentro. Allá adentro. ¿Qué lleva ese señor tan pesado? Y será la valija. Ves que están las dos limusinas, están las dos bestias iguales, ¿ves? Ah. Evidente. Y ahora las van a, seguramente, mezclar un poco en el camino para que no sepan cuál va. Y además supongo que esas dos bestias irán con un montón de custodia detrás y alrededor, ¿no? Seguramente. Es una delegación muy larga, muy grande. Trump, desayuna mañana con Macri. Así es. Temprano. ¿Y se va? Se va el sábado a la noche, después de cenar con Xi Jinping. Suspendió una cumbre que tenía, una bilateral, con Putin, ¿no? Con Putin. Como represalia por la acción de Rusia sobre Ucrania, un incidente que tuvieron en la península de Crimea, ambos países, que la comunidad internacional culpa a Rusia. Y entonces, como represalia, el presidente Trump decidió suprimir o suspender su reunión con el presidente Putin de Rusia. Bueno, ¿cómo está la seguridad en este momento en la ciudad y en la zona del G20, Facundo? ¿Qué será tu laburo hoy? Contame un poco. Obviamente que está la ciudad prácticamente militarizada. Vos sabés que hoy la unidad explosiva de la policía de la ciudad tuvo que aplicar, Luis, en seis oportunidades un protocolo especial. ¿Seis oportunidades? En seis oportunidades. En seis gespanntidades. UUU. María. örrebr ö� u